Del director que se empeñó en evadir secuelas innecesarias hasta ahora, viene una secuela completamente innecesaria. Solo que esta vez, es la segunda vez. El mundo perdido. Jurassic Park. ¿No debería estar el título al revés? ¿No? Ok. A más de Jurassic Park por sus sorprendentes maravillas, humor sutil y personajes agradables. Ahora, prepárate para una película genérica donde escapan de los dinosaurios. Con más muertes, más vehículos colgantes y más cabezas de T-Rex pasando cerca de cosas. Empujando cosas. Y moviéndose detrás de cosas. Porque esas cabezas costaron un montón. Y Spielberg va a hacer que su maldito dinero lo valga. Conoce a un elenco de humanos que no aprendieron su lección desde la primera vez. Presentando el regreso de la risa de tu personaje favorito de Jurassic Park. Como un padre aburrido y neurótico. Que está solo aquí para contar las líneas del tráiler. Probando de una vez por todas que un poco de Gal Bloom dura para rato. A lo largo del viaje, tenemos a la hija de Ian. Una gimnasta y completa vaga. Que es personalmente responsable por el punto más estúpido de la franquicia. Ok, el segundo punto más estúpido. Luego, conoce a la novia paleontóloga de Ian Sara. Es la peor. Observándolos incluso cuando cagan. Acosando constantemente a los dinosaurios. Robando un bebé T-Rex. Causando la muerte de Toby. Camina con sangre de T-Rex en su chaqueta. Incluso cuando debería saber lo que sucedería. Y generalmente hace la vida imposible a todos los que la rodean. Espera, se supone que tenemos que apoyar a los dinosaurios o a la gente. Mira sin poder hacer nada. Mientras las criaturas que fueron tratadas con reverencia y cuidado. Son transformadas en exageradas máquinas de muerte. Donde el grandioso T-Rex se convierte en un monstruo genérico. Y la escena claustrofóbica de los raptores en la cocina de la primera película. Se transforma en Jurassic Benny Hill. Así que trata de disfrutar del viaje. Luego trata de disfrutar del clímax del viaje. Que se siente como si la hubiesen sacado de otra película. Mientras que Spilver se queda sin cosas que los dinosaurios hagan en la jungla. Y embarca uno a San Diego para una parodia de 20 minutos de Godzilla. En un extendido show de dinosaurios de la película que todos pensamos que mató a la franquicia. Pero no teníamos idea de lo que se nos venía. Protagonizan. Yes, yes. Juliana Menos. Vils Bostezo. Santasaurio. Makeyla Marani no está sorprendida. Pete Postlet... Espera. Postlet's Way. Postle Waring. A la mierda. Kobayashi. Cabezaurio Rex. Y una vagina de ballena. Más jurásico. Más furioso. ¿Crees que será más grande y mejor que Jurassic Park? No puedo imaginar nada de ser más grande que eso. Jurassic Park. Sí. Pero no sé si será tan bueno como lo es. Sí. Sip. Así mismo. Recuerda suscribirte para más Hanestralers en español. No olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz. T bakın y ****ант hadaristas ya están las chicas lindas y las chicas populares. Y me veo a mí. Y veo... Una patata. Una patata kawaii. Ja 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 ja. Una vez intenté ser normal. Los peores cinco segundos de mi vida. Te va a violar. Un chango. chúpate un huevo y la mitad del otro y lo que sobra para más tarde hipopoto monstruo sesquipedalio fobia hipopoto monstruo sesquipedalio fobia toma en la cara duro si pude si lees esto y no te suscribes miley cyrus se te aparecerá en tanga esta noche